Hola amigos, domingo 18 de abril, muchas gracias a todos los que me siguen, a los que comparten, a los que se suscriben para seguir dando la batalla cultural, seguir aumentando este canal. Da mucha impotencia y rabia ver como todos los que ahora tienen lágrimas de cocodrilo, o no todos, pero muchos de los que tienen lágrimas de cocodrilo, por la muerte de los carabineros, se reían de ellos, hasta hace poco tiempo, no hace 10 años atrás, 15 años atrás, hace muy poco tiempo. Gracias a Dios existe Twitter, existen las redes sociales, y gracias Hasler, en Twitter anteriores, hace un par de años atrás, hablando pésimo de carabineros, Carol Cariola, usando la polera Matapaco, el ministro Grau, hablando pésimo de carabineros, el alcalde de independencia, Daniel Muñoz, no sé cuántos artistas, ministros, todos hablando pésimo de carabineros, están los Twitter, de hecho son tendencias, hablando mal de carabineros, o usando la famosa polera Matapaco. Y ahora, condenan todos la delincuencia, condenan todos la delincuencia, Cavada, que lo enfrentaron y no dijo nada al cobarde, ha hablado históricamente mal de carabineros, de la represión, de la fuerza, de aquí y allá, y ayer estaba tan acongojado. Todos estos, que hoy día lloran la muerte de carabineros, muchos de ellos ministros, muchos de ellos gente importante, como Carol Cariola, que es presidente de la Cámara de Diputados, usaron la polera Matapaco, hablaron pésimo de carabineros, con insultos, con descalificativos, y hoy día los lloran. Está lleno de Twitter, originales, legales, de hace un par de años atrás de ellos. Bórico, obviamente uno de ellos. Todos los que hoy día lloran, y que tienen estas imágenes atrás, provocaron esto mismo que está ocurriendo ahora. Así que sus lágrimas de cucurilo no se las cree nadie, sus discursos calcados de siempre no se los cree nadie, y si no hay estado de excepción, y si no hay toque de queda, y si no hay estado de sitio en todo Chile, no sirve de nada, porque ya no les creemos. Y la guinda de la torta, fue que la ministra Tobá dijo, pero no murieron calcinados, murieron con balas anteriormente, y luego se calcinaron. Es una de las hipótesis que se baraja. Como queriendo decir, no es tan grave. ¿A eso hemos llegado? ¿A decir que morir a balazos en una emboscada no es tan grave como morir quemado? Según chiquero, este país, llorones mentirosos, lágrimas de cucurilo, no les creemos. Su pasado los condena, sus Twitter los condena. Y no fueron Twitter del año 2010, 2008, 2007, no. Del año 2019, 2020, 2021. Y yo no creo que ustedes hayan cambiado. Claro, el Cariol en televisión dijo, sí, yo usé la polera Matapaco, porque me la regalaron, y porque yo nunca estuve de acuerdo con el nombre, pero le preguntaba al periodista, pero usted la usó. Sí, pero yo nunca estuve de acuerdo. Entonces, ¿por qué usáis algo que no estáis de acuerdo? Es mentira. Lo que pasa es que ahora, como tiene un cargo de poder, tiene que arrepentirse. Yo nunca usaría algo de lo que nunca estaba de acuerdo. Nunca. Nunca. Que estén bien, cuídense mucho. Estamos en momentos complicados, estamos en momentos complejos. Fuerza Chile, fuerza Carabineros, harta fortaleza mental. Y si les gusta mi contenido, compártanlo, para que esto se haga viral, y mucha gente más lo vea. Hasta luego.